La luna Miedo no, no tendré Oh, I won't Te asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Juntos a mi Junto a mi Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré No lloraré Oh, oh I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling, darling Stand by me Oh Stand by me Oh Stand Stand by me Stand by me No lloraré Si No lloraré No lloraré Loificar Thatには Tal Endor, 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 end Don't want me Come on Swag Too strong What's my name? Rise Swag Too strong What's my name? Rise And darling, darling stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a me 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 Junto a me